Lo que llevo puestos colección otoño-invierno de Etam, unos percheros realmente excepcionales en las esquinas de Junín y Catamarca. Muchas gracias a todas las chicas por el asesoramiento de esta semana y muchas gracias a Claudia Dávalos de Heritage por el arreglo de mi cabello. Se viene la reflexión semanal del padre Rolando Ernst y lo escuchamos con mucho cariño y mucha atención. Buenas tardes o buenos días o buenas noches o buenos días. Mira, ¿saben qué pasa? Resulta que yo quedé en deuda con ustedes la última vez que estuve, antes de tomar las vacaciones, y me impuso la doctora, no las vacaciones. Me impuso, yo se fue a Miami, me acaba de descontar. Bueno, resulta ser que a Miami he dicho, se ríe, resulta ser que... ¿Qué estaba por decir yo? Tengo tres temas. Tengo tres temas. Uno es la Semana Santa que se viene. La Semana Santa se viene y el Obispo ha recomendado que se confiese el sábado y domingo que viene. Son días penitenciales. No dejen para el último momento. No dejar para el último momento porque se abandonan todos y no se puede hacer bien la dirección espiritual. Es decir, hay en la confesión, hay un propósito que es el propósito de enmienda, no de enmiar... Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. De enmienda. Entonces, tenemos que hacerlo en serio. Si no, no, no. ¿Qué va a hacer con el chico? Dice, no, no, mamá, no te voy a hacer más, no te voy a hacer más. Y se da vuelta y le hace una peor. No. Por eso tiene que haber un propósito de enmienda. Y para que haya un propósito de enmienda, tiene que haber también un hombre que guíe, que guíe, que es sacerdote. Además, otro tema es el hombre de ideas. A los 84 años, este hombre que está acá. 84 años. Fíjense en la revista Clarín salió. En la revista 84 años, un premio Nobel de la Paz, Elsie Wiesel. El hombre sigue sosteniendo su abuso en luchar contra el odio y en reivindicar el modelo de civilización y cultura. Eso para el próximo domingo. Creo que puede ir bastante.